Mi Dios, mi Dios, mi Señor, a ti serás el dueño de mi corazón. Oh, mi Dios, mi Dios, mi Señor, a ti serás el dueño de mi corazón. Señor, amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que me consuelo, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Señor, a ti serás el dueño de mi corazón. Oh, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Señor, a ti serás el dueño de mi corazón. Gracias, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva, que viva Cristo. Que viva, que viva Cristo, que viva Él Para cantar a mi Señor Llevo a la banderita de gracia en tu amor Hoy eres tú para cantar a mi Señor Llevo a la banderita de gracia en tu amor Cuento, canta, canta, vuelta, baila, baila Como la silla en el abril Canta, 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 baila, baila, baila Como la silla en el abril Se mueve la mano de Dios para bendecir tu vida Se mueve, se mueve, se mueve por poder Se mueve, se mueve, se mueve por poder Se mueve la mano de Dios para bendecir tu vida Se mueve la mano de Dios para bendecir tu vida Se mueve, se mueve, se mueve por poder No te muevas con poder, con poder, con poder, con poder, con poder. Y tienes el que vive, y tienes el que reina, y tienes el que reina. Y quien te libera, y quien te libera, y tienes un hombre y gloria, gloria, gloria. Y tienes un hombre y gloria, gloria, gloria. Y quien te libera, y quien te libera, y tienes un hombre y gloria, gloria. Y tienes el que reina, y tienes el que reina, gloria. Y tienes el que reina, y tienes el que reina, gloria. Señor Señor, Espíritu de poder, Señor Señor, Espíritu de poder. Señor Señor, Espíritu de poder. Señor Señor Señor, Él es viva tú, de una hermana, que pueda amarte, adorarte y sacrificarte, con todo mi corazón. que viva al Cristo, que viva, que viva, que viva, que viva al Cristo. Que viva, que viva el Cristo, que viva el Cristo